Hola, soy Leo y como ustedes saben he estado desarrollando la actualización de navidad en Blue City Y esta actualización empezó un poco tarde, tipo por el 15 o 10 de diciembre y les pido disculpas Pero, esta actualización se va el 25 de diciembre, lo que la hemos adelantado al 24 de diciembre Espera, antes de que digas algo, lo hemos adelantado por una actualización que te va a encantar muchísimo Es la segunda parte de la actualización de navidad que termina el 10 de enero Esta segunda parte no la podemos revelar, pero lo que sí podemos revelar es la actualización que también viene Es un edificio lujoso que está por 800 robux Y este te da acceso, esta zona residencial que se llama Barrios Altos Te da acceso a lo que sería tener un edificio Y con este edificio, en el edificio tendrás una piscina, varios pisos Donde podrás invitar a tus amigos, a tu familia, al primo de tu primo Y con esos tantos pisos también vas a poder editarlo Con lo que viene casi vacío, pero tampoco no tan vacío que te viene con algunas decoraciones de interior Vas a poderle agregar sillones, paredes y hacer las habitaciones que tú quieras Ya esperamos ver tus decoraciones en nuestro Discord También tendrás un carro lujoso que te viene con el paquete Y que solamente tú puedes manejar y puedes invitar a las personas que tú digan a tu casa Y puedes hacer una fiesta, puedes hacer una llamada Todo lo que tú quieras Así que como ya saben está 800 robux Y gracias a todo nuestro equipo de desarrolladores e influencers por estar apoyándonos en esta actualización Me despido, yo soy Leo y gracias por jugar a Blue City